Soy típico oficial En donde hay cabrera, le canto a Anonito En donde hay cabrera, le canto a Anonito Ay, es un buen amigo, yo lo felicito Ay, es un buen amigo, yo lo felicito ¡Vamos! Me dio Anonito, que me quería ver Me dio Anonito, que me quería ver Ay, que no le cantaran, a la duele 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 Vení, honorito, déjate de broma Vení, honorito, déjate de broma Ay, cátame y merengue, donito en la loma Ay, cátame y merengue, donito en la loma Para Luis Busti La película ideal Pero va a ser bien Pero pícalo, guachimbo, pícalo Ay, perucofote Ay, perucofote ¡Ajé! O cómprase de Luis Busti